ATA YOGA ANUSHASANAM Disponible en línea en simple-yoga.org donde también encuentras cursos de yoga, artículos, videos y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. Estoy muy agradecido por tus comentarios y preguntas y me alegra mucho saber que Desenreda el Hilo crea una diferencia en tu práctica y en tu vida. Este podcast presenta fragmentos del libro Desenreda el Hilo, la guía completa para poner en práctica los Yoga Sutras hoy. Si te gusta el podcast y quieres apoyar mi trabajo como creador independiente, en el sitio web simple-yoga.org puedes donar fácilmente para que el podcast continúe existiendo. En el episodio de hoy continuamos nuestra exploración del capítulo 3 del Yoga Sutra con el Sutra 329 que dice La integración meditativa Samyama en la estrella polar revela los movimientos de las estrellas. Al estar virtualmente fija, la estrella polar ha sido un brillante y confiable indicador de la ubicación del polo norte para la navegación durante siglos. Tiene sentido usarla también como referencia para ver más claramente cómo otras estrellas parecen gravitar alrededor de ella. Si eliges enfocar tu atención completamente en la estrella polar, puedes aprender sobre el movimiento de otras estrellas. Si vas a un área donde no hay contaminación lumínica, donde las estrellas son más visibles, ¿podrás sentir más integración con la naturaleza y con el universo en general? Cuando miras las estrellas en el cielo, la historia del universo te envía señales de luz desde la profundidad del tiempo. ¿Cuál es la experiencia directa de observar el cielo nocturno? Cuando contemplas el cielo nocturno, algunas de esas luces pueden ser los únicos restos de estrellas que desaparecieron hace mucho tiempo. ¿Qué se siente al investigar el pasado del cosmos? ¿Es posible que los movimientos de las estrellas influyan en ti, tus pensamientos y tu estado de ánimo? Para intentar otro enfoque, puedes contemplar esta pregunta. ¿Cuál es el punto de referencia que usas para guiar tus pensamientos, intenciones, acciones e interacciones? Como de costumbre, otra forma de explorar el significado de este sutra es cantándolo de la manera tradicional con algunas palabras unidas. Otra opción es cantar cada palabra en el sutra individualmente. ¿Cuál es el punto de referencia que usas para guiar tus pensamientos, intenciones, acciones e interacciones, etc. Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando continuaremos nuestra exploración del capítulo 3 con el Sutra 3.30. Si Desenreda el Hilo forma parte de tu día y quieres sentir la generosidad, te agradecería que fueras a simple-yoga.org y apoyaras mi trabajo ofreciendo una donación. Muchas gracias. Recuerda que ya puedes tener tu propia copia del libro Desenreda el Hilo. Hasta la próxima. Namaste.